Bueno, buenos días. Agradecemos su tiempo por sumarse a este webinar. Soy Betania Balmaceda, soy la PM de Salesforce en licencias online. Hoy hablaremos de una de las nubes de Salesforce, que sería para la gestión de integración dentro de su empresa. Nos acompaña Pamela Martins, quien nos estaría hablando un poquito más de la nube de MuleSoft. Y también comentarles que al final pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Tenemos luego una sección de preguntas. Vamos a ir leyendo. Y también tenemos un sorteo, entonces estén súper atentos a todo lo que Pamela esté explicando y dando a conocer más de MuleSoft. Pamela, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos. Gracias, Betania. Hola a todos, bienvenidos. Encantada en poder hablar con ustedes. Hoy me presento, soy Pamela Martins, encargada de la nube de integración en Salesforce, que se llama MuleSoft. Entonces, conocida en el mercado como MuleSoft. Y el objetivo de la sesión hoy es de presentar a ustedes una nueva posibilidad de automatizar, de optimizar todas las estrategias de integración, de conectividad de ustedes. Así que, bueno, arranquemos. Les comento un poco de la misión que tenemos y la misión que tenemos junto a nuestros clientes es de apoyarles en conectar, automatizar, criar experiencias conectadas, impulsadas por la IA. Así que, bueno, muchas gracias otra vez. Me gusta hablar de Mule, me gusta que ustedes puedan participar. Así que si tienen dudas, consultas, envíenme. Ustedes me pueden contactar por LinkedIn, a través de las chicas, de LOL. Así que, nada, arranquemos. Arranquemos con algo súper interesante, que son datos, ¿no? Cuando hablamos de datos, de conectividad, de integración, se habla de datos. Y un dato súper importante que tenemos en nuestro benchmark, que es nuestro informe, con la opinión de nuestros clientes, es por el tema de que el 95% hoy actualmente de las personas responsables por la toma y decisión nos informan que la integración es el principal reto, desafío para la implementación de nuevos proyectos. Y para la implementación de nuevos proyectos con la IA agregada, olvidate, súper complejo. Entonces, actualmente, bajando un poquito más en la información que yo les comenté en la lámina anterior, ¿cuáles son ahí los proyectos que más participamos con los clientes? Hablemos de los retos, procesos manuales, datos en silos, equipos que trabajan aislados, conectarse con sistemas legados, on-premise, flujos de trabajo sin estrategia, ineficientes, datos desconectados, con eso, insights incompletos, son retos y desafíos que la mayoría de los clientes tienen. El objetivo acá de MewlySoft es de apoyar a los clientes y que de hecho logramos, hemos ahí logrado trabajar con nuestros clientes, es de armar procesos automatizados, obtener o armar una fuente de información unificada, en digitalizar y transformar los negocios de los clientes, en cómo apoyar a los clientes que puedan tener un crecimiento eficiente y en conectar datos para generar insights inteligentes. Acá es el inicio de la jornada en general que trabajamos con nuestros clientes. Y hablando de MewlySoft, cuando empezamos a hablar de integración, conectividad, tenemos en la mente que es algo enfocado al TI, pero no el reto, si queda en toda la empresa y los equipos de ventas, los equipos de negocios llevan mucho tiempo navegando por datos aislados, por sistemas desconectados y no en vendas, en el crecimiento. Entonces es importante comentar que MewlySoft es una plataforma que potencia negocios, es una plataforma que optimiza la operación de TI, obvio, pero que al final, como resultado, potencia negocios. Pero ahora toca hablar un poco de cómo MewlySoft es parte de Salesforce, cómo somos parte de Salesforce. Bueno, les comento, antes MewlySoft era una plataforma open source, bus de integración open source, y Salesforce empezó a utilizar MewlySoft y obtuvo un éxito tan grande que decidió hacer la adquisición de MewlySoft para conectar toda esta mandala y de hecho armar una plataforma del éxito del cliente, que es lo que nosotros en Salesforce proponemos a los clientes. Entonces, MewlySoft por detrás de todas las nubes de Salesforce tiene casos de uso prearmados, precargados en la plataforma por donde ustedes pueden utilizar estos proyectos prearmados y acelerar los proyectos de ustedes, como por ejemplo la gestión de pedidos, procesos y medios de pagos transaccionales, ingesta de datos en tiempo real, monitoreo y seguridad en integraciones, optimizar estrategias de omnicanalidad, armar un Customer 360 y no la vista 360 del cliente. Nosotros tenemos todo eso ya precargado en nuestra solución porque tenemos conectores. Nosotros y ya ahí a todos los que están participando les voy a explicar que es MewlySoft, pero MewlySoft con Salesforce potencia, acelera proyectos con Salesforce ¿por qué? Porque tiene conectores precargados, actualmente más de 400 conectores precargados donde acelera proyectos tanto de conexión con Salesforce como con sistemas externos. Acá son solo algunos ejemplos. ¿Pero qué es MewlySoft además de Salesforce? MewlySoft es un IPES. Nuestra clasificación en el mercado es un IPES. Somos una plataforma de integración como servicio en la nube, proponemos servicios en la nube, pero somos una plataforma completa para la gestión del ciclo de vida completo de las integraciones. en el mercado se puede conocer MewlySoft como un IPES, como un bus de integración, un ESB, como un API Manager, API Gateway, a ver, ¿qué más? Como una plataforma de integración híbrida, entonces, hablando de la primera parte, nosotros somos una plataforma que se conecta con cualquier sistema, aplicación o dato en cualquier lugar y de manera híbrida, sistemas en el on-frame, sistemas en la nube, al mismo tiempo, Mewly funciona y potencia estas estrategias de integración. Nosotros tenemos capacidades y funcionalidades de RPA, entonces, para automatizar de punta a punta aplicaciones y estrategias en aplicaciones y lo que pasa es que ahora, en este año, estamos agregando el tema de IA, tanto para lo que nos toca temas de integración como RPA, entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, nosotros tenemos IDP, es una funcionalidad superinteresante que saca datos de documentos, PDFs, correos y aplica el IA, la IA, a estas informaciones si lleva a los sistemas correctos y con el tema de la gestión del ciclo de vida completo de las integraciones, tenemos funcionalidades de API Manager para toda la gestión de las APIs. Pero, de nada sirve que PAME les hable un montón sin parar de beneficios si no hay una prueba, algo que de hecho confirme dónde estamos posicionados, las bondades que tenemos. Entonces, en Gartner, y es ahí la empresa que mira a las tecnologías y nos clasifica en un cuadrante mágico, nosotros seguimos por años consecutivos como una plataforma en el liderazgo, en el cuadrante mágico, ¿no? Como plataforma de integración como servicio, como API Manager, como una plataforma low-code, como RPA, IDPA. Entonces, en los temas de conectividad estamos posicionados como una plataforma completa. ¿Vale? Pero, ¿cómo potenciamos los proyectos de ustedes en palabras sencillas? Bueno, MuleSoft potencia experiencias digitales y cambia o torna las experiencias más fluidas y rápidas. Mule es una solución para todo el manejo y gobierno de las APIs. Mule potencia el tema de monitoreo, entonces, supervisionar y tener resiliencia a escala, tener visibilidad de un extremo a otro. negocio. Nosotros podemos potenciar la automatización de los procesos comerciales, el crecimiento de los negocios y nosotros podemos aplicar temas de seguridad, entonces, la protección de los datos de los clientes de ustedes es algo que podemos potenciar. Ahora, yo les había comentado antes que tenemos conectores, tenemos activos embarcados en la plataforma. Bajemos un poquito más en esta parte en las informaciones que yo les comenté. Nosotros tenemos, creo que tres activos distintos dentro de nuestra plataforma. Uno de ellos son los aceleradores. Acá les estoy presentando el ejemplo de un acelerador para la industria de servicios financieros. ¿Y cómo funciona un acelerador? Un acelerador MULISOV significa que ustedes van a tener acceso a un proyecto completo prearmado, a una arquitectura prearmada con casos de uso como por ejemplo Core Banking o la implementación de Core Banking, modernización de pagos, optimizar la experiencia del cliente. Entonces, varios casos de uso, proyectos de casos de uso y el mapeo de los principales sistemas del mercado que ustedes ya van a tener. Porque lo que pasa es que implementar un nuevo proyecto significa que en general el equipo de negocios y de TI van a tener que armar un plan, acceder a documentación, desarrollar. Son varias etapas para tener un proyecto con éxito. Entonces, nosotros, acá, con nuestra solución, lo que proponemos es que ustedes tengan lo mayor o la mayor parte posible mapeada, armada para ustedes, desde un desarrollo hasta una arquitectura. Entonces, además de un acelerador que yo les había comentado, hablemos de APIs, un conector de una API. Les doy un ejemplo, no sé, de un sistema muy común de mercado como ERP, un SAP. Para conectarse con SAP, hay una complejidad en la documentación y en el código y una complejidad en si cambiar la integración, en adaptar la integración. Si nosotros lo que proponemos en nuestra solución es sacar la complejidad, agregar cosas más simples en el desarrollo diario, entonces, mira, un ejemplo de un conector, es que cuando se arma una integración hay que mapear y armar en el código toda la operación del flujo, autentificación, cuál va a ser el camino de la ingesta de datos, entonces, el sistema de entrada y el sistema de salida, el camino, hay que agregar una complejidad de operaciones e información lo que proponemos acá con un conector de un ERP, un CRM, es que ustedes puedan tener toda la transformación por detrás de manera simplificada, entonces, ahí ustedes van a tener un proyecto mucho más acelerado, y les comento, hoy el promedio de un proyecto de integración en MULISOFT sale de tres a cuatro veces más rápido, y en una sesión ahí con ustedes, en una sesión individual, yo les puedo presentar casos de uso de la industria de las personas que están acá participando, pero, en palabras sencillas, Pame, ¿cómo me puedes ayudar a potenciar mis proyectos versus una estrategia de código punto a punto? Dale, les comparto acá algunos beneficios, primero, de tener una biblioteca marketplace con conectores y aceleradores predesarrollados, más de cuatro cientos, como les comenté, después, armar integraciones en tiempo real con los principales sistemas de ustedes, actualizar, tener esta actualización en tiempo real, después, estoy acá comentando, hablando de códigos, no, en Newlysoft la transformación de los datos es algo intuitivo, es todo a través de drag and drop, después de esta sesión, ahí nosotros le vamos a compartir un mini video de cómo es la transformación en la plataforma, a través de drag and drop, pero de hecho sí hay una posibilidad de trabajar o con drag and drop, agarra, arrastra y conecta, o con códigos, ahí no es algo limitado, Newlysoft es una plataforma, una solución súper flexible, después pasemos a los temas de armar flujos bidireccionales actualizados entre los sistemas, para que ustedes no tengan que armar códigos ida, otro código vuelta, no, todo eso se arma en un único código, en una única operación y con los comandos de actualización ida y vuelta, después tenemos los temas de monitoreos avanzados, entonces lo que pasa es que en general para armar una estrategia de integración una arquitectura de integración se utiliza más de tres soluciones al mismo tiempo para tener integración gestión, exponer los datos, monitorear todo eso, recibir una notificación de logs, de falla, lo que proponemos es de unificar todo eso, monitoreo acoplado a las integraciones, todo eso ajustado a la necesidad de ustedes y de manera de uso sencillo. Después una solución de desarrollo low-code bajo código con código bajo significa que hay una reducción en el tiempo de comercialización de los servicios de ustedes. Ustedes van a proponer nuevos servicios, nuevos productos a los clientes de ustedes de manera mucho más ágil. Temas de troubleshooting, cómo arreglo troubleshooting en la plataforma de Mewly a través de gráficos, de alertas, monitoreo personalizado, eso lo tenemos todo conectado en la plataforma y por fin hay algo que me encanta hablar en Mewly, la flexibilidad que tenemos para futuras migraciones. Lo que pasa es que en Mewly todo lo que se desarrolla en Mewly se queda guardado el código, la API, entonces para cambiar un sistema nuevo ustedes no inician desde cero, no arrancan desde cero con código, se reutiliza la arquitectura, la integración, la documentación, todo se queda guardado. ¿Vale? Hablando de un tema de seguridad, entonces yo les comenté ahí, hagamos ahí la jornada, les comenté de integración, conectores, desarrollo drag and drop, el tema de monitoreo, de las integraciones, ahora nos toca hablar de seguridad, agregado a la plataforma, y ahí cómo funciona, Mewly Sof con el pasar de los años fue agregando funcionalidades y beneficios para que nuestros clientes puedan ser los dueños de toda la arquitectura, de toda la estrategia de integración, y un tema súper importante, nosotros siempre escuchamos a la opinión de nuestros clientes, es el tema de seguridad, entonces, conectada a eso, conectada a una plataforma de integración, tenemos temas de seguridad, entonces, tenemos un portal por donde ustedes pueden establecer perímetros inteligentes, entonces, definición de puertas, utilización de ISOs, APIs enfocadas en seguridad para el bloqueo de amenazas, incluso les comparto datos, me encanta hablar de datos del mercado, Gartner nos comenta que API integración, todo lo que significa integración, va a ser la brecha número uno de invasión, para el saque de información de datos a los clientes de ustedes, entonces, la protección de las informaciones críticas de los clientes de ustedes es algo que nos preocupa y por eso vamos agregando siempre el monitoreo, las reglas del mercado, las mejores prácticas en todo el ciclo de vida de una API desarrollada en MULISOF, incorporar seguridad es algo que nos preocupa y que ahora tenemos incorporado a nuestra plataforma. ahora, bueno, hablamos de todo, nos toca hablar de estrategias, cuáles son los patrones de integración que la mayoría de las empresas utilizan en el mercado, acá les comento, MULISOF se adapta a todos, ustedes pueden utilizar cualquier estrategia o método de integración e incluso utilizar al mismo tiempo métodos distintos de integración en MULISOF y mantener todo eso unificado en la plataforma. Entonces, lo que proponemos acá, ustedes van a tener el tema de la gestión de las APIs o no, ustedes quieren utilizar solo MULISOF como si fuera un bus de integración o no, quiero aplicar, agregar temas de microservicios no, PAME, quiero microservicios para algunos sistemas pero quiero calendarizar algunas integraciones porque necesito una actualización diaria o no, necesito migrar un nuevo servidor, un nuevo core, un nuevo sistema core y necesito tener todo eso monitoreado. No, que lo suelo utilizar para temas de ETL, transferencias de archivos, acá lo tenemos todo, pueden utilizar de la manera como necesiten y de manera flexible. Ahora, bajando, yo sé acá que la pantalla, acá está llena de información, pero que me encanta esta pantalla, chicos. Newly es una plataforma completa, ¿ok? Todo el ciclo de vida, de integración, ustedes pueden tener en Newly, pero, si es algo que a ustedes les gusta utilizar una solución actual, que funciona bien la solución actual de ustedes, en una etapa de la arquitectura de ustedes, y Newly quizás puede potenciar otra parte, ya está, Newly puede ser una plataforma súper adaptable a la estrategia de ustedes, trabajar en conjunto con otras herramientas de integración, soluciones de integración, o puede ser una plataforma completa. Entonces, nosotros tenemos ahí beneficios de, como les comenté anteriormente, mensajerías y colas, o no, quiero trabajar con herramientas microservicios, estrategia de microservicios, o no, necesito que Newly se conecte a un gateway externo, o incluso a mis integraciones desarrolladas fuera de Newly, porque quiero solo agregar una capa de seguridad, quiero solo agregar una capa de observabilidad, misión crítica, que hoy no lo tengo, o no, quiero utilizar Newly completamente en la nube, utilizar conectores, acá tenemos ahí varios ejemplos de conectores, o, mi estrategia actual es de conectarme a un sistema muy antiguo, legado, y empezar a conectarme, a armar estrategias de conectividad en la nube, lo tenemos, entonces, Newly is una plataforma completa, que potencia proyectos de negocios, y optimiza a toda la estrategia de integración del equipo de TAY. Así que, bueno, y acá, con una pantalla tan llena de información, después ustedes me pueden enviar las dudas, las consultas de ustedes, y nosotros podremos profundizar en la información que tenemos acá. Pero, otra parte que me encanta hablar de esta pantalla, el tema de analítica. Lo que pasa cuando un dato se deja de cargar, cuando una integración falla, cuando no tengo idea o métrica de cuáles de las integraciones actuales mi equipo de negocio más utiliza, se deja de ganar dinero, se deja de ofrecer nuevos servicios y nuevos productos a los clientes. Acá es el objetivo de Newly, siempre fue optimizar los negocios de nuestros clientes. Y bueno, otro tema acá súper interesante es que en general los clientes empiezan a trabajar con enfoques muy tradicionales de integración. ¿Qué significa eso? Que arrancan con coidos, un punto a punto, un sistema a otro. Y lo que pasa es que sí funciona en el inicio, pero con el tiempo se arma un espaguete de coidos. Y con eso significa que no hay que la conectividad punto a punto tiene una brecha de seguridad. Conectar con sistema legado significa que lleva mucho tiempo armando códigos. El código customizado significa que se queda con la persona que armó el código. Y si la persona sale y no hay una documentación o donde se quedó la documentación, hay un tema súper complejo de arrancar desde cero con estas integraciones. Si no hay una estandarización en los datos, en las integraciones de ustedes, significa que no hay una gestión optimizada de integración de arquitectura. y para exponer integraciones datos a sistemas a socios externos, significa que ustedes están exponiendo un dato y hay que agregar seguridad y monitoreo. Entonces, en general, 8 entre 10 de los líderes de TI dicen que los desafíos de integración ralentizan la transformación de los negocios, la transformación digital. Lo que proponemos acá en MuleSoft es una arquitectura moderna, componible como si fueran bloques de legos, para que todos los equipos involucrados en los proyectos puedan tener autonomía y al mismo tiempo que puedan trabajar en equipo. Entonces, lo que pasa acá en la pantalla que les estoy presentando es que el equipo de TI que maneja los sistemas expone los datos enviados en una API con seguridad. Los equipos de negocios, de procesos que solicitan nuevo o que piden nuevos proyectos van a tener los proyectos mucho más ágiles, desarrollados mucho más ágiles porque se van a reutilizar todas las APIs desarrolladas de los sistemas y los equipos de experiencia del cliente van a proponer nuevos negocios mucho más ágiles a los clientes entonces generar empecemos con ahí les doy un ejemplo un proyecto de una aplicación mobile a nuestros clientes que va a utilizar las APIs acá de la pantalla un bot para sacar información o hablar con los clientes un tema de el método de pagos de las operaciones un portal cliente pero las mismas APIs se van a reutilizar para un portal web o para llevar a un CRM todo eso se reutiliza y otro tema que me encanta esta arquitectura optimizada si hay un sistema que cambia acá no hace falta que ustedes desarrollen desde zero ustedes van a reutilizar todo eso y solo armar una nueva API para el nuevo sistema que llega bueno entonces presenté MIUL presenté acá todos los beneficios que podemos traer a las estrategias de integración de ustedes pero ustedes me pueden preguntar FAME cómo ustedes están ahí potenciando los temas de IA bueno antes de armar cualquier estrategia de IA significa que hay algunos pasos anteriores que ustedes tienen que tener en cuenta para de hecho aplicar estrategias de IA el tema de integración entonces ustedes necesitan desbloquear los datos en todos los sistemas para que la IA pueda se conectar de hecho y llevar la inteligencia a los clientes para el desbloqueo de datos significa que se necesita se requiere aplicar una capa de gestión de seguridad a cada API de desbloqueo de datos adicional a eso estamos hablando de automatizar tareas y flujos muy manuales y evitar ahí posibles errores humanos para tener una estructura en toda la automatización que ustedes necesitan y ahí por fin implementar capacidades predictivas de IA generativas y autónomas ustedes van a tener todo un proyecto implementado con éxito y les comento un dato súper interesante acá el tema de IA y MuleSoft nosotros ya tenemos en vivo un desarrollo de integraciones como si fuera a través de un chat GPT dentro de la plataforma eso me encanta ustedes envían un comando como por ejemplo MuleSoft necesito armar una integración que se conecte con mi CRM y mi ERP y que busque datos de clientes cuentas contratos facturas y ya está la plataforma nuestra solución les va a proponer una metodología una API toda estructurada entonces me encanta eso opa perdón ahí va bueno entonces compuesta de valor de MuleSoft acá otra pantalla con varias informaciones es que lo que proponemos como valor es que ustedes puedan ser el dueño de toda la arquitectura toda la estrategia de integración de ustedes sin tener la necesidad de agregar cinco o seis sistemas al mismo tiempo de tener que capacitarse en cinco o seis sistemas al mismo tiempo de tener todo eso unificado documentado monitoreado para finalizar la presentación algunos ejemplos de clientes que tenemos en toda la industria nosotros y ahí en una sesión enfocada e individual con cada un de ustedes puedo compartir casos de uso de la industria en lata pero los casos de uso acá de la pantalla son casos de uso público ustedes pueden hacer una búsqueda ver videos documentación cómo fue cuál fue la estrategia los beneficios que tuvieron en MIUL y ya está así que era ahí lo que quería lo que me encantaría presentar a ustedes muchas gracias a todos que participaron nosotros tenemos una actividad extra espero que ustedes puedan participar ahí Beta nos va a ayudar en explicar cómo va a funcionar la estrategia gracias primero preguntarles si tienen alguna pregunta verdad o consulta para hacerle a Pam pueden abrir micrófono si quieren o escribir en el chat sin problema o si les surge luego una consulta cualquier cosa se pone en contacto conmigo con PAME hacemos una sesión más uno a uno también comentarles que licencia online hace una facturación local de de Salesforce que eso siempre es una pregunta que que queda como flotando por por todos verdad entonces hacemos una facturación local entonces cualquier cosa tienen ya eso súper claro si no hay preguntas igual después pueden pueden hacernos acercarse a nosotras sin problema igual yo voy a estar tratando de contactar con todos entre hoy y mañana para ponerme a disposición y si no hay preguntas podemos pasar al sorteo ahí le paso esa posta a Anto que nos va a estar ayudando con eso para proyectar ahí el CAHOOT hola hola ¿me escuchan? ¿cómo están todos? súper bien perfecto bueno ahí ven mi pantalla del CAHOOT todos sí bien bueno vamos a empezar perdón que yo tengo acá la ahí está la herramienta y no me deja ver ahí les pedimos a todos que escaneen desde sus teléfonos el código QR que aparece al lado ingresen al pin de juego para ir ingresando en la en la herramienta de CAHOOT para ganarse unos premios sorpresa no sé si ahí quieren empezar a ingresar ahí está muy bien tenemos a una persona es cortito es cortito el juego hay buenos premios ahí la persona que entró con el código del juego estaría bueno que ponga su nombre porque no sabemos quién es si no si llega a ganar llega a estar en el podio no sabemos quién es vamos a dar unos segunditos más que sigan ingresando y ya comenzamos bueno estamos comenzamos beta si para alguien más marce últimos segunditos bueno comenzamos tienen que responder obviamente de forma correcta y a medida que van respondiendo bien van sumando puntos con cada con cada pregunta son cuatro preguntas nada más comenzamos bueno ya pueden ir respondiendo haciendo clic o tocando en su celular si están desde el celular el color correcto tiempo muy bien a ver perfecto bueno también van sumando por tiempo el que responde bien y más rápido tiene más más puntos siguiente pregunta eso que lo bruxe no te bien ahí va cambiando un poco el marcador bueno quedan las últimas dos muy bien alejandra a la cabeza bueno última pregunta la pregunta no pueden dudar bueno terminamos a ver quién está en el podio bueno tercer puesto ángel morán segundo puesto guadalupe melo y el podio lo tiene alejandra bonza bueno muchas gracias a todos por participar los vamos a estar contactando por privado para hacerles llegar el premio así bueno beta no sé si quieres dar el saludo final sí muchas gracias a todos por por sumarse por estar en esta webinar muchísimas gracias también a pame que estuvo comentando un poquito más sobre la nube y cualquier consulta que tengan estamos a las órdenes igual así como ya comenté yo voy a estar tratando de contactarme entre hoy y mañana con todos entonces para ir agendando unas sesiones más uno a uno para que estén interesados y muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias para gracias para me gracias beta gracias a todos gracias a todos gracias a todos que tengan buen día gracias chao